¿Qué pasa muchachas? Soy KaiserMZN, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la Starbound y sobre en concreto sobre la actualización Koala Indignado que salió el 12 de diciembre, concretamente hace dos días debido al problemilla que tuve con el vídeo del pícaro, del pícaro del sacerdote de Gearstone no he podido publicarlo antes, pero ahora que tengo un hueco voy a hablar sobre él es un parche que ha dejado contentos a la mayoría de usuarios que han jugado al parche tiene muchos cambios de los que vamos a hablar ahora mismo y lo dicho, es un parche que ha dejado contentos a mucha gente y seguramente quedan dentro de él muchos bugs y muchas cosas que refinar pero ya sabemos que estamos en una beta y el que no lo sepa yo le recomiendo que vea este vídeo que voy a poneros ahora en una anotación en el que hablo de la beta de Gearstone, no de Starbound, de cómo funciona y qué debemos esperarnos de ella y qué es, bueno, un poco general, ¿no? ahora mismo vamos a pasar a comentar los cambios que están en playstarbound.com ya sabéis, pero yo no sé mucho inglés, mi inglés del sur de Londres no es lo que se dice muy bueno y mucha gente se ríe por ello porque tengo unas pronunciaciones malísimas así que esto lo que vamos a hacer es saltarnoslo lo que realmente vamos a hacer es ir a la comunidad de España, de Starbound que por cierto, muchas gracias a Marsali por traducirlo tenemos aquí un artículo que además nos avisa de que esto hay que ir comprobándolo de vez en cuando porque la información va en constante, en constante, ya me saldrá que fluye, vamos constante movimiento, voy a actualizar por si acaso vale, perfecto y muchas gracias ahora a Marsali por haber traducido el artículo y voy a pasar a comentar todos los cambios y todo lo que he visto yo y he dejado de ver y mi opinión sobre el parche después vamos a tener un gameplay en el cual tengo una partida bastante avanzada y os voy a explicar un poco más o menos todo así que vamos a ir al curro, ¿no? vamos a ir al curro a ver van a... bueno, después del reset que esto creo que requería un reset han hecho esta serie de cambios que voy a leer ahora mismo han nerfeado los pájaros que no atacarán con un rango tan alto harán menos daño y no te seguirán siempre esto sí está arreglado porque estaban los pájaros, estaban rotos te seguían te pegaban una paliza de la leche una pasada de hecho vale los proyectiles de los monstruos a través de los bordes han sido balanceados los escudos han sido mejor balanceados ahora yo no uso escudo así que esto no lo puedo confirmar las armaduras tempranas han sido mejor balanceadas sí, están bastante balanceadas ya no está rota bueno, rota o sea, que ya no está desbalanceada la armadura de piel que se hacía la Snow Patrol ya no está tan desbalanceada ya no merece tanto la pena las armas de cuerpo a cuerpo han sido mejor balanceadas eso tampoco lo puedo confirmar ay, qué desastre, ¿no? porque a mí me cayó una lanza buenísima de un boss así que yo os lo mostraré cuál es que tiene 50 y pico de DPS y no he cambiado de arma así que no he probado ninguna otra los minerales han sido mejor balanceados esto sí se nota mucho en los planetas del sector 1 podemos encontrar un montón de minerales hasta diamante, oro de todo así que sí que han sido desbalanceados hay mejoras en la guía esto pues no te creas que se puede comprobar mucho voy a decir que sí pues se pueden crear linternas similar al mod de linternas XS en este punto me gustaría felicitar a la compañía porque están haciendo casos de los mods han hecho bueno de hecho voy a ponerme a la página oficial hay una sección de modding el tema se está se está llevando con mucha seriedad están tomando mucha atención de los mods y me gusta que sigan por esta línea lo que sí que me gustaría es que no sigan por la línea de Mojan que sí es cierto que Mojan está dando mucho apoyo a los mods y está confiando mucho en ellos a veces parece ser que los modders trabajan más que Mojan macho no me lo explico hay un ejemplo muy famoso de mod que salió cuando una actualización muy muy vieja que añadía los lobos que añadía los lobos y cuatro cosas más y un chaval se pegó un cabre de la leche y en el mismo tiempo que a Mojan le costó hacer esa actualización él hizo un mod de la hostia el solo y ha sido super recordado legendario el mod de More Than Wolves de Minecraft y eso yo a mí no me gustaría que bueno yo sé que el trabajo de desarrollo de un estudio pequeño no puedes coger todos los mods y aplicarlos pero me gusta que hagan caso a los mods y que vean que aprovechen el potencial de los modders y hagan cosas no quedan como Mojan que parece que cada día hace menos macho que igual no igual están trabajando mucho pero no sé de cara a la gente no sé en fin bueno ahora puedes crear una armadura de espalda para ayudarte a iluminar cuevas eso tampoco lo he comprobado lo que sí que he comprobado que hay más cosas para echarte a la espalda en el juego os lo enseñaré ahora mismo tengo una capa pero he encontrado tres concretamente tres cosas para ponértelas en la espalda buenísima arreglada la pistola de burbujas que craseaba con el mouse nunca he probado una pistola ni de burbujas ni de ningún tipo pero en fin ahí está bien mejor césped ese detalle no me he dado cuenta pero han sido una sugerencia de un usuario es otra cosa que me encanta de este estudio que aunque sea pequeño hacen caso a los modders hacen caso a los usuarios y trabajan que da gusto los parches van echando hostias a una velocidad de la leche hay mucho feedback y trabajan muy bien aunque este juego es un proyecto que no se lo han hecho un día a otro así dos años de trabajo creo que han sido así que no creáis que esto se hace ala haces así y ya haces el juego no no tiene su trabajo y esta gente lo está haciendo muy muy bien yo me quito el sombrero señores porque ojo jodo mejor igual esto es una tontería pero es que han hecho caso a alguien tú esto esto es una diferencia muy 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 buena respecto a otras compañías grandes que ni no van ni hacen caso al usuario ni hacen nada nada más que un juego al año y a tirar y cada vez igual de malo en fin bueno ahora eres invencible en tu nave y requiere un nuevo personaje bueno nunca nunca he probado a matarme en mi nave pero tampoco tengo ganas de hacerlo así que ahí está ahora debe ser golpeado mucho más fuerte para ser lanzado atrás sí pero sigue siendo lanzado hacia atrás y sigue estando el bug de que te quedas ahí un poco tonto ¿no? algunas actualizaciones de la interfaz tampoco lo he comprobado pero bueno los taladros destruyen ahora bloques de 3x3 todavía no he llegado a hacer un taladro espero que no tarde mucho se ha reducido el daño por caídas sí esto sí que lo he comprobado porque me pegué el otro día una hostia de la leche que hace hace un parche o dos me hubiese matado y no me maté me quedé a un punto de vida ahora puedes crear carbón a partir de 10 de madera sin refinar nerfearon el carbón pero ahora parece ser que con esto pues algo de oportunidad tienes ¿no? sigue siendo sigue estando muy 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 roto lo de no poder en los primeros planetas antes ibas de planeta en planeta facilísimo me echabas poco de carbón y ya tenías ahora te tienes que buscar te tienes que estar una hora entera farmeando como un loco para poder conseguir carbón y luego el carbón al principio lo utilizas para todo para el steel para las antorchas y no es algo y no es algo que puedas farmear de otra forma si no es picando pues ahora con 10 de madera pues puedes hacer un carbón que este no sé si está muy proporcionado pero por lo menos tienes la posibilidad a ver nuevo efecto de estado punto de fusión en la lava la hace más peligrosa uff ya es peligrosa de por sí pues otro más y luego más cambios misceláneos y avisan de que pues como siempre que pronto van a hacer más cambios y hasta aquí han sido las la nota de versión de cual ha indignado que ya sabéis que salió el 12 de diciembre y hasta aquí puedo leer próximamente pues conforme vayan saliendo las petas iré hablando ya sabéis que no pienso hacer ninguna serie hasta que no haya una versión estable pero eso sí os voy a seguir informando y os voy a seguir enseñando mis personajes en partida y poco más ya sabéis lo que suelo decir ahora de coletilla pero ahora voy a añadir otra cosa más echar un vistazo a la comunidad porque está muy bien en starbox.es os vais a enterar de un montón de cosas a mí me han solucionado un montón de dudas hay cosas y conceptos que yo creía que sabía del juego y resulta que no que el que estaba equivocado era yo como por ejemplo yo creía que había unos cacharros que hacían que los ponías en el suelo y hacías spawn y no eran para poner NPCs y cosas así porque hay cosas que en Google ir jugando no las puedes comprobar por mucho que busques si no es con un chaval que ha jugado y te explica su experiencia o lo que sabe así que nada aparte de eso de que dais una vuelta por starbound.es like favoritos comentarios suscripciones y todo lo que podéis hacer para aportar el canal será bien recibido y agradecido si queréis que comente otra actualización o que hable de un tema x starbound pues echarme un toque de momento no voy a hacer ningún tutorial aparte de las betas porque no quiero por ejemplo no voy a hacer un tutorial de como se hacen x objetos porque seguramente pueden cambiar veis lo del carbón de madera si no no me gustaría tener que hacer un tutorial que cuesta un trabajo para que luego dentro de unos días pues se quede obsoleto aún así seguramente si queréis que os ponga información de tutorial puedo hacer un vídeo recomendando canales de la comunidad que hacen sus propios tutoriales y para que los veáis y no os quedéis desinformados yo es que no tengo tiempo para poder hacer tanto trabajo y considero que se puede quedar muy obsoleto pero hay gente que sí que puede y lo hace y que merece la pena verlo así que nada yo me quedo a expensas de vuestros comentarios y vuestro feedback para seguir con el canal así que ahora os toca a vosotros después de ver el vídeo de actuar así que nos vemos en el siguiente hasta luego